Una reconfortable y moderna sala de prensa es lo que presentó la dirigencia del Barcelona junto a uno de sus asoficiantes. Se la puede catalogar como de primer nivel, como la de grandes clubes del mundo. Hemos visto una transformación enorme en el tema de marketing y eso también fortalece de a poco lo que queremos lograr. En el acto se aprovechó para conocer cómo avanza el tema económico que agobia a la institución y que ha repercutido en el rendimiento futbolístico del equipo. Tenemos que esperar, tenemos que esperar a que tengamos la realidad en la mano y la realidad en la mano viene con las auditorías. Y estas auditorías hemos tenido nosotros reuniones casi todas las semanas en las cuales nos van informando cómo van avanzando. Entonces la especulación de problemas económicos en Barcelona lo que llevan en realidad es que en el futuro van a quedar mal las personas que han hablado de eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos el respaldo financiero de los asoficiantes. También se anunció que la próxima obra a favor de los aficionados será la pantalla gigante en el estadio, quizás a mediados de año. José Vicente Ponce, Ecovisa.